La Liga de España ya no cuenta con la rivalidad Messi-Cristiano y el astro argentino ha restado protagonismo al Madrid tras la salida del portugués a la Juventus así lo comentó en exclusiva para Cataluña Radio Obviamente si bien el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene jugadores y plantillas de sobra creo que sí, que el hecho de que Cristiano no esté más en la plantilla del Madrid lo hace menos bueno al Madrid y lo hace a la Juventus un claro favorito a ganar la Champions por el plantel que tiene más la llegada de Cristiano A Lionel Messi lo tomó por sorpresa y nunca imaginó que Cristiano estuviera en la Vecchia Señora a quien ya considera un equipo favorito de la Champions No lo imaginaba fuera del Madrid y tampoco imaginaba que pudiera llegar a la Juventus había tantos equipos que se decían que estaba la posibilidad y la Juventus era el que menos escuchaba y terminó yendo ahí al fútbol italiano la verdad me sorprendió mucho pero como dije recién creo que fue un equipo muy bueno La verdad es que la Liga se quedará sin una rivalidad que aún perdurará en Europa a la distancia pero con la competencia del torneo continental donde sí se pueden ver las caras Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes